¿Qué es la felicidad? Dicen que es algo difícil de explicar. Para algunos, imposible de alcanzar. Dicen que está hecha de pequeños momentos, cosas, circunstancias, sucesos en los que sientes una satisfacción indescriptible, o disfrutas de algo sencillamente bueno. Los momentos felices usualmente se quedan en tu lugar. Sin importar el paso de los años, los llevas contigo y pueden durar una eternidad. A veces luchar vale la pena, si al final consigues eso que simplemente te hace feliz. Y tú, ¿qué tan cerca estás de ese sueño que te hace vibrar? ¿Has hecho lo suficiente para lograrlo? Deja los miedos. Atrévete a soñar. Tu misión es descubrir el mundo. Tu pasaporte es ser el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!